Mira, ahí tienes a tu hermano. Hola, Eduardo. Hola. ¿Qué tal ha ido ese partido? Fatal. Me ha vuelto a ganar tu hermanito. ¿No os sentáis? Uy, tengo una sed terrible. Paco, tráeme un JB con mucho hielo. ¿Tú qué quieres, Eduardo? No puedo acompañaros. Tengo prisa. Siempre con prisa. ¿A dónde tendrás tú que ir? Es que tengo una cita. ¿Una cita? Qué suerte tienen estos solteros. ¿Con quién habrá quedado este? No seas mal pensado. Es un asunto de negocios. Ya, a estas horas de la tarde y con negocios. A ver si me presentas una amiguita. No te las guardes todas para ti. He quedado con mamá. En que el domingo comeríamos todos uno. De acuerdo. Bueno, os dejo. Qué suerte tiene tu hermano, chico. Soltero, con una estupenda posición. Bien conservado. Qué raro que no le haya cazado ninguna. Bien, vamos a ver. Bien. 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 Bien.